¿Qué es la Municipalidad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es la Municipalidad de la Ciudad de la Ciudad? ¿Qué es la Municipalidad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad? Es decir, se busca lograr que se enterren menos residuos y que podamos recuperar mayor material a través del reciclaje y la clasificación de residuos. Buscamos también ordenar el tratamiento de los residuos especiales como son los neumáticos fuera de uso, los residuos electrónicos, las pilas y las baterías y también los aceites vegetales usados que tendrán un tratamiento diferenciado con campañas anuales que llevará el municipio y con puntos de acopio determinados tanto en la oficina de ambiente como en la planta nuestra de gestión de residuos en el camino del pan de azúcar y en el bionodo. Es importante destacar también la difusión que debe tener esta ordenanza por parte del municipio contemplando un fuerte plan de educación y concientización en la población porque esto es un trabajo a corto, mediano y a largo plazo donde se tienen que involucrar todos los actores. Seguimos avanzando en la construcción del bionodo en donde tenemos en construcción un galpón de 300 metros cuadrados donde generaremos el primer centro verde de la ciudad, donde generaremos todas las actividades vinculadas al reciclaje, donde todo el material transportado desde los distintos puntos verdes de la ciudad irán a clasificación para luego ser comercializados e incorporados al circuito de economía circular. Posteriormente estamos ya avanzando con el proceso de chipeo a través de la planta que desarrollamos conjuntamente con el INTI. Avanzamos en el chipeo, en el compostaje, estamos en construcción también de un vivero municipal y también tenemos los centros de acopio de residuos especiales como son los neumáticos fuera de uso, las pilas, baterías y los residuos electrónicos. Dentro del predio contamos también con un proceso de leña social, el cual todo el material leñoso que puede ser recuperado de la recolección de poda se troza para darlo a disposición de la gente que necesite calefaccionar o para cocinar en las temporadas de bajas temperaturas. Dentro del tratamiento de residuos especiales como son las baterías, las pilas y los residuos electrónicos, la municipalidad ha dispuesto distintos puntos de acopio donde pueden llevar estos materiales en cargo por supuesto y los pueden dejar en la oficina de ambiente, en el Bionodo y también en la municipalidad de Villa Allende. También generaremos campañas permanentes a lo largo del año para hacer una recolección puerta a puerta, sobre todo de los residuos más voluminosos que por ahí se complican. Su disposición y su recolección. Tratamos con esta ordenanza GIRSU realmente de generar un cambio de paradigma en cuanto a la gestión de residuos, entendiendo las obligaciones que tienen todos los generadores y por supuesto la obligación que tiene el municipio de prestar los servicios correctamente para que esto se lleve adelante. Hemos incorporado nuevo equipamiento con un camión cero kilómetro recientemente sumado a la flota de recolección. Aumentamos nuestros puntos verdes para llegar a una meta de 100 puntos verdes instalados en toda la ciudad, lo cual es clave para poder disminuir la cantidad de material que va a enterramiento final de Córdoba y entendemos que la economía circular es un proceso clave para este objetivo de lograr una disminución en la cantidad de residuos. Entendemos que la economía circular es el nuevo paradigma de gestión que se viene en todas las ciudades y Villa Allende se va a sumar a ese objetivo de recuperar la mayor cantidad de materiales posible. También seguiremos con un fuerte proceso de educación en nuestras escuelas, llegando con talleres y capacitaciones vinculados al reciclaje, al compostaje y también a lo que es la salud animal y zoonosis que estamos trabajando en el municipio. Muchas gracias.